¡Suscríbete al canal! El sábado día 30 de marzo a las 2 del mediodía en la Sala Paul, todos amantes del carnaval y los que no también, tenemos una cita importante organizada precisamente por esta asociación juvenil. Para contarnos lo absolutamente todo de esta cita, le vamos a presentar a Lucía Dorado, que es la coordinadora del proyecto, ¿verdad tú? A ver si lo digo bien, a ver si lo digo bien. Coordinadora del proyecto CETL. Exacto. Lo he dicho perfecto. Bienvenida, Lucía. Igualmente, gracias. Y también le presentamos a Jesús Bellido, que es integrante de la asociación y además el que menos trabajo tiene, porque es tesorero y yo creo que dinero es poco, ¿no? Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Hay que buscarlo, o sea que tú no tienes la misión solo de contar. Claro, también financiarla, es decir, buscar los métodos de financiación de la asociación. O sea, pues entonces rectifico, eres el que más trabajo tiene. Que eso es cierto, ¿no? Bueno, somos una, yo digamos soy el coordinador de la asociación, de la asociación, perdón, de la coordinadora de financiación y yo soy el tesorero, pero somos varios los que integramos esa comisión. O esa misión, exactamente. Bueno, pues la cita es el 30 de marzo, este sábado. Oye, es la primera vez que lleváis a cabo una actividad de estas características. ¿Por qué de carnaval? Bueno, realmente nosotros hemos hecho gala durante hace, durante mucho tiempo. Lo que pasa es que hace unos 7 o 8 años que nos las realizamos. Hace unos años hicimos un zumbatón, un zumbatón que salió la verdad que bastante bien. Entonces estamos buscando maneras de financiarnos. Pues nosotros lo que utilizamos es la sudadera, las pulseritas, pero necesitamos grandes cantidades de dinero. Entonces hemos pensado un poquito en hacer una gala de carnaval, porque algunos integrantes también de la asociación cantan en algunas comparsas de xirigota. Y me dicen, bueno, pues ¿por qué no? Y la verdad que no, por ahora muy bien. Vale. O sea, el protagonista es el carnaval. Y esa paella también. Paellada, encima, de una convivencia. Eso fue del zumbatón también. Y digo yo, que la tenemos, tenemos, este sábado la, digamos, el pistoletazo de salida de la gala es una paellada para almorzar. Es que verás, yo he visto la fotografía de la paella y he dicho, hay una paella y hace lucía. Es que ya se va acercando, se va acercando la hora. Y ya tenemos hambre. Lucía, no lo has dudado. Porque es que tiene una pinta que no veas. Una pinta que no veas, pero pues desayunado, ¿no? Sí, he desayunado. Pero ahora una tapita de paella vendida. Queda que no veas. Bueno, pues contadme, a ver, las personas que se acerquen a esta fiesta o a esta gala de carnaval, además de comparsas, chirigotas y tal, ¿qué más se van a encontrar? Mira, pues desde la paella, que es una paella que hemos visto, que esa la organizamos hace dos años, a las dos tenemos el pistoletazo de salida, como he dicho, con la paellada y una barra de precios populares. Tenemos montaditos de tortillas, filetes, hamburguesas, papas aliñá, que estamos encargando. Todo tipo de bebidas y todo a precios muy baratitos, un euro, un euro y medio, dos euros las hamburguesas, las tapitas son a un euro. Y luego, durante toda la tarde, tenemos al principio una actuación de nuestros niños, los niños con los que trabajamos, que han organizado unos cuplecillos y unos cantes que van a estar muy graciosos. Y después, toda la tarde, actuaciones de agrupaciones. Tenemos un gran sorteo, que se van a sortear grandes premios, que nos han cedido patrocinadores. Tenemos sorpresas, disfraces, de ambientación y demás que tampoco podemos desvelar, pero que va a ser una tarde que se lo van a pasar súper bien. Oye, cuestión es que no podemos desvelar, pero, por ejemplo, no sé si queréis decir alguna de las compasas de Chirgotas que van a ganar. Sí, porque además le estamos muy agradecidos porque vienen todas voluntariamente. Pues yo creo que la tenemos que mencionar, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, Lucía, bueno, si queréis decir una, uno y otra, otra, como queráis. Mira, en principio, bueno, la que más importante vemos es la de la manada, porque es que ha sido semifinalista ahora del concurso de carnaval en el Gran Teatro Falla. ¿En Cádiz? En Cádiz. Entonces, la manada es uno de los más importantes, pero vamos, que las demás son todas comparsas de aquí, de Jerez, comparsas de Chirgotas. Y tenemos también los del VAR, Déjate de Milonga, Los Cacerolas, Narcos de la Frontera y Mister Hierro. La verdad es que estamos súper contentos porque tenemos mucho. Yo he dicho, ¿podéis mencionar uno alguna Chirgotas y otra otra? Sí, no, no pasa nada, no pasa nada. Escúchame, Jesús ha cogido el seguido, Lucía. No hay problema, no hay problema. Sí, pero bueno, lo importante es decir que vamos a pasar una buena jornada, que empieza a las 2 del mediodía. ¿La entrada es gratuita? Es gratis, que es importante decirlo, sin hora de finalización. No, en principio hasta las 12 de ya de la noche, que no tenemos pensado. Sí, sí, va a ser durante toda la tarde, incluso... Bueno, no, sí, bueno, en principio hasta las 12 de la sala Pau, la sala Pau nos ha dicho, hasta las 12 podéis, pues hasta las 12 hemos firmido. Bueno, y si quieras seguir, que siga, que es salado. Claro, exactamente, la fiesta puede continuar. Y además tenemos al lado todo el centro, la zona de fiesta, es decir, que la gente luego, estamos muy bien situados, la verdad. O sea, ¿vosotros sois carnavaleros? Sí. ¿Nos gusta, nos gusta... ¿Os gusta el carnaval? Sí. Pues mira, si me ocurre, yo no sé si lo habréis pensado en alguna ocasión, pero hacer una chirigota o una comparsa de Bululú. Ah, sí, no Bululú como tal, pero sí que varios integrantes de la asociación han formado varios años, parte de chirigota y comparsa de aquí de Jerez. Bueno, pues eso está muy bien, está muy bien. O sea, queremos decir también que esta cita importante, esta actividad organizada por la asociación juvenil Bululú, carnavalera, no va dirigida especialmente a las personas que les gusta el carnaval. ¿A dónde va? A todo el mundo, pero también me gustaría decir que los niños, los papás, las mamás, o sea, es una fiesta familiar. Exactamente. La entrada gratis. La entrada gratuita y para todo el que quiera, aunque no os guste el carnaval, todo el que quiera colaborar con una causa benéfica como financiarnos a una asociación como nosotros, que no tiene ánimo de lucro ninguno, simplemente trabajar por y para los niños y todo el que quiera colaborar, aunque no os guste el carnaval, estoy seguro que van a pasar una gran tarde. Vale, ya nos tenemos que ir, ¿no? Me ha hecho así, Pablo. Sí, córdanos. No, no, lo ha hecho bien, ¿eh? Ha hecho así. Es que el otro día... ¿Por qué se lo dijiste los días? Iván... Y claro, hombre, es que me asusté y todo. Es que, verdad, es que Iván y Pablo son los prácticos, llevan aquí dos días, los chavales, y nada más que quieren trabajar conmigo. Y ahora, pues, Pablo le dijeron desde la realización que tenía que cortar para despedir el programa y empieza a hacerme así. ¡Uy, uy! Pero yo, ¿qué estoy diciendo para que me corte el cuello este chico? Y le he dicho, no, Pablo, para cortar se dice así. Y él, como es muy obediente, me acaba de hacer así. ¿Te gusta el carnaval? Sí. Sí, bueno. ¿Cómo que bueno? Pues ve, que te terminarás gustando. Bueno, pues, las citas, recuerden, para terminar el próximo sábado 30 de marzo, a partir de las 2 del mediodía, todo el mundo en general tiene una cita con esta gran gala de carnaval organizada por la Asociación Juvenil Bululú, y están viendo el cartel ahora en pantalla. Lucía Dorado y Jesús Bellido, muchísimas gracias. A vosotros. Por venir al programa. Por la oportunidad que nos dais. Nada, nada. Quiero decir, os lo digo a todas las personas que pertenezcan ahí a Bululú y que venís al programa, aquí tenéis un espacio abierto para lo que queráis. Muy bien. Siempre, el programa de Robert. Gracias. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros. Ah, por cierto, una cosa. ¿Hay que ir disfrazado? Bueno, si te quiere venir. Quien quiera, puede que tenga algún premio. Bueno, pues mira, nos disfrazamos, ¿no? Iván. ¿Eh? Que yo lo veo. ¿Qué tú ves? ¿Qué? Pues no puedo disfrazar a ti. ¿No lo veas? Ve. Y te disfraza. Oh, por cierto, que él es de Chipiona y en Chipiona tenemos un gran carnaval. Un gran carnaval en Chipiona. Es verdad. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. No hay tiempo para más, nos tenemos que despedir, pero volvemos el viernes. Sí, sí, no me equivoco. Mañana, jueves, tenemos pleno el municipal y ya saben todos ustedes, que esta casa, Onda Jerez Televisión, se lo ofrece en directo. Así que el programa de Robert vuelve el viernes a partir de las 11 de la mañana y hasta la una al mediodía. Y mientras tanto, sean felices. Hasta el viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!